...en la ciudad de Buenos Aires. Agustina. Sí, Hugo. Es un caso sospechoso porque es una persona que presenta todos los síntomas compatibles con la viruela del mono. Se presentó con fiebre y también con estas llagas, estas erupciones en la piel que suelen salir cuando se encuentra presente en el cuerpo la enfermedad de la viruela del mono. Es una persona que estuvo en España entre el 28 de abril y el 16 de mayo, volvió a la Argentina, vive en la provincia de Buenos Aires, pero se hizo atender en la ciudad de Buenos Aires. Allí fue cuando se activaron todas las alertas. Después de ver que tenía síntomas compatibles, se le tomaron muestras que en este momento están aquí, en el Instituto Malbran. En este lugar que vos estás viendo ahora, se están realizando los estudios correspondientes para determinar si finalmente se trata o no de esa enfermedad. Lo decíamos antes y lo recordamos para que la gente tenga en cuenta los síntomas compatibles, por ejemplo, la fiebre, dolores de cabeza, inflamación y también, por supuesto, la aparición de estas llagas. Unas llagas que son muy características, son muy notorias en la piel, en distintas zonas del cuerpo pueden estar, incluso en las plantas de los pies, las palmas de las manos. Bueno, son algunos de los principales signos característicos de esta enfermedad que ya se reportó en varios lugares de Europa y que aquí está, con este primer caso, sospechoso. No está confirmado, pero sí, en este lugar ya se están analizando las muestras que fueron tomadas a este paciente y se espera que a lo largo de la jornada pueda confirmarse si efectivamente se trata o no de la viruela del mono. Excelente, Agustina, completísimo el informe. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Hasta luego. Bueno, eh...